¡Vamos! 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 Amén ¡Vamos! Tras la larga dirán que el tiempo no pasó Lirán con todo el corazón Puede ser que en tu tierra no habría concedido Puede ser que tus sueños no tenían lugar Pero solo en tu canto tú tendrás que admitir Te voy a dar por esa pero nunca soledad Quiero sacar los momentos de tu corazón Desde el volante se te voy cuando salga el sol ¡Salga el sol! ¡Arriba! Cuando crees en tu corazón Aquí están tus amigos, tu lugar y tu piel Y tras la larga dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón ¡Arriba! 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 ¡Arriba, chicos! Cuando querés, me volvés A que saco mis amigos, tu lugar y tu mujer Y ya tratarás, mirante el tiempo no pasó Y llamarán con todo el corazón Cuando ya no estés acá La guanazada, las lágrimas, los bravas y las halladas Solo si verás que tu país no es la canción Sino que tanto amor de mi amor Y ya tratarás, mirante el tiempo no pasó Y llamarán con todo el corazón Gracias por ver el video